Bueno, felicitaciones, bienvenido a Carlos Paz, para nosotros es un placer. Decíamos anoche, el plan es perfecto realmente, la obra es increíble, anoche la estuvimos viendo. Pero vos, salés, se hace el solo nombre de que figura en la marquesina Pachu Peña, ya para nosotros es como decir, risa garantizada. Sí, bueno, estoy acompañado, hicimos un muy buen elenco, bueno, con Pedro Alfonso la cabeza, con Paula Chávez, y rodeado de muchos amigos talentosos, y bueno, lo que es Romina Gaetani, Paula, August Agassani, que también la rompe, la verdad que es un lindo grupo, es muy divertida la obra, eso es lo que tienen las obras de Peter Alfonso y la Bope, que la gente sabe que la va a pasar bien y se va a divertir, y es risa garantizada desde que se sientan hasta que se van, así que estamos disfrutando de este momento en el Teatro del Lago, de martes a domingo, a 22 horas, y bien, y disfrutando de Carlos Paz y todo lo que te ofrece Córdoba. Bueno, y decimos nosotros, vos ya no sé cuántas temporadas, es como que venís vos y es la frutilla el postre, porque vos y Seria Ileana, más o menos, claro, los dos no pueden hablar. Sí, la paso muy bien, uno viene porque el público... Tiene que venir acá. Y sí, vos sabés que lo estoy pensando, mi retiro quizás. No, es un público maravilloso, el público cordobés y de todo el país que se acerca acá. Viste, eso es lo que hacen algunos como ustedes, por ejemplo, que son de otra provincia, y vienen a Carlos Paz en donde es la cuna del humor, y que la gente, porque te ama la gente, apreces vos de verdad. No es fácil hacer reír al cordobés, te digo. No, bueno, bueno. Y sin embargo, vos lo lográs, tal vez por tu vez, ¿todos lo serás? No, todos, tengo muchos años, muchos años trabajando en esto, así que más o menos entiendo lo que quiere la gente, trato de brindarle eso, que es sacarle una sonrisa, y para mí es el mejor premio, ¿no? El cariño a la gente y que se ría es lo mejor que nos puede pasar, a los que trabajamos en algo que realmente nos gusta. Bueno, y para nosotros tu humildad, porque siempre que te vemos estás dispuesto, y eso hablo muy bien, porque viste que a veces hay artistas que no nos dan la oportunidad de trabajar a nosotros también, y esto de que la gente por ahí se quiere sacar una foto con vos. Sí, obvio, bienvenida sea, sí, 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 sí. Yo disfruto mucho de eso, y siempre soy muy agradecido a la gente, porque es la gente que te ve y vos también tenés que ser agradecido con ellos. Y le dije, Rodrigo, ¿tuvieron la bendición? Anoche, Función Estreno, estaba llena la sala, el teatro más grande de Carlos Paz, ustedes los llenan. Hay 60 obras en escenario, y que ustedes estén con salas llenas, yo digo, es una bendición, Pacho, ¿de verdad? Sí, no, la verdad que sí, sí, sí. Pero por eso también tiene que ver lo que son las obras de Pedro, de Pedro Alfonso, que la gente sabe que va a divertirse a pasarla bien, a pasar un buen momento, y de eso se trata, un plan perfecto. Pasarla bien, divertirse, y estas obras siempre tienen un plus donde participa parte del público, y es muy bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!